sabías que puedes acceder a la cámara web de tus usuarios tan solo con un atributo html te presento el atributo capture este atributo que es algo muy nuevo nos permite interactuar con los inputs que le otorgamos a nuestros usuarios para decidir con qué tipo de archivo vamos a interactuar o qué tipo de archivo esperar de parte de ellos en especial aplica para los usuarios que acceden desde dispositivos móviles tenemos dos tipos de valores los cuales podemos pasarle tenemos un value que se llama user y este es el que va a acceder justamente a la cámara frontal del usuario y tenemos el valor environment el cual va a acceder a la cámara trasera entonces con estos dos valores podemos jugar de tal manera que podemos elegir con qué cámara del dispositivo de nuestros usuarios vamos a capturar ya sea la imagen o el vídeo tenemos aquí un archivo html bien sencillo donde vamos a experimentar con este atributo entonces tenemos un label tenemos un input y en el input le estamos diciendo que va a ser de tipo file pero que el capture va a ser environment es decir la cámara de atrás y en el segundo caso le vamos a decir que el input sea en su atributo capture tipo user como esto no lo podemos probar en una máquina desktop y yo levanto esto aquí lo tengo aquí levantado esto me va a abrir simplemente el explorador de archivos sin ningún cambio donde viene el efecto que queremos para dispositivos usuarios móviles entonces vamos a ver luego en un celular estoy en mi celular y lo que voy a hacer es elegir el primer input el primer input en teoría debería abrirme y permitirme la opción de subir vídeos entonces elijo y como podemos ver si yo presiono empieza a grabar un vídeo 1 2 3 va corriendo lo pauso y ya está volvemos atrás voy a elegir el segundo en el segundo yo le estoy diciendo que debería ser una imagen entonces debería dejarme tomar fotos y como podemos ver yo presionó y tomo una foto ya no puedo grabar vídeo de esta forma podemos elegir qué tipo de archivos nuestros usuarios pueden subir para nuestros formularios o para interactuar con nuestros productos lo conocidas dejame en los comentarios y síguenos para más novedades del mundo de la web